Música Éramos como dos remos de una misma embarcación Éramos como latidos de un mismito corazón Igual que Torre y que Armena Igual que Puente y que Río Como trenza en la cadena, como la nieve y el frío Pero el viento, María, aventó nuestra pasión Ahora vamos por el mundo como barco sin timón Música Aquellas penas tan negras que yo pasé por tu amor Aquellos celos de muerte, el viento se los llevó Los besos que tú me diste y lo que te di a ti y yo Y el recuerdo de tus besos, y el recuerdo de tus besos El viento se los llevó Música Nos quisimos tanto y tanto que no había otro querer Ni más lindo, ni más santo, ni más hermoso que aquel Yo te quise con locura Con la sangre de mis penas Y tu amor fue la dulzura y el consuelo de mis penas Más lo mismo que la nieve Nuestros sueños se rompió Y ahora vamos, separados Como barca sin timón Música Aquellas penas tan grandes Que tuve yo por tu amor Aquel no vi sin verte El viento se los llevó Aquel estaré en tu ausencia Siempre es clavo de reloj Y el recuerdo de tus besos, y el recuerdo de tus besos El viento se los llevó Música Yo te juro y no te miento Sobre la nieve llovió Y lo que hubo entre nosotros Y lo que hubo entre nosotros El viento se los llevó Música Sírvame trago cantinero Hoy me importa muy poco vivir Sírvame trago cantinero Que hoy me importa muy poco vivir Tengo tu foto el pañuelo Y aquel beso que me dio al partir Tengo tu foto el pañuelo Y aquel beso que me dio al partir Me dejaste solo Lastimada mi alma Cuando llegue el alba Lo he perdido todo Lo he perdido todo Cuando llegue el alba Lo he perdido todo Donde estará disfrutando De otro amor sin medida Si parrón cantinero Si parrón cantinero Hoy me mata la ira Si se acaba el dinero Te pagó con mi vida Si se acaba, se acaba el dinero Te pagó con mi vida Ay, qué dolor Qué dolor por su amor Ay, qué dolor Qué dolor por su amor Te pagó con mi vida Sírvame trago cantinero Todavía tengo con qué pagar La madrugada está llegando Sé que debes ir a descansar La madrugada está llegando Sé que debes ir a descansar No me dejes solo Siéntate en mi mesta Tomemos un trago Brindemos por ella Y que trago al trago Se ahogarán mis penas Donde estará disfrutando Como sangre a mi herida Ojalá no amanezca Para mí ya no hay vida Ojalá, ojalá no amanezca Para mí ya no hay vida Para mí ya no hay vida Ay, qué dolor Qué dolor por su amor Ay, qué dolor Qué dolor por su amor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Qué dolor por su amor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Qué dolor por su amor Ay, qué dolor No llevo para mi casa Una mujer para Cunatana Porque puedes pensar De que estoy loco Lo veo más loco Lo anoche te di Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindó chicle También galleta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del día, el overol Y la chaqueta Por eso tú eres Turupu no colo Loncuruputu Turulata Uyarambí Para Cunatana Para Cunatana Y con el mono De la moto Era nueve Que tenía Y te ponía En serenata Rico negra Rico negra El sabor No llevo para mi casa Una mujer para Cunatana Porque puedes pensar De que estoy loco Lo veo más loco Lo anoche te di Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindó chicle También galleta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del día, el overol Y la chaqueta Por eso tú eres Turupu no colo Loncuruputu Uyarambí Por eso tú eres Turupu no colo Loncuruputu Turupulata Cucharambí Para Cunata Para Cunatana Y con el mono De la moto Era nueve Que tenía Y te ponía En serenata Rico Paola y la pinzota Mucho sabor Cali, cali Los llevo para mi casa Una mujer Para Cunatana Porque puedes pensar De que estoy loco Lo lobo más loco Lo anoche te vi Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindó Te brindó chicle También galleta Prendió Su motoneta Y te marchaste con el mono Del día, el overol Y la chaqueta Por eso tú eres Turupu no colo Locuruputu Culata Cucharambí Para Cunata Para Cunatana Y con el mono De la moto Era nueve Que tenía Y te ponía En serenata Cuatro Campco Cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 Mi mamá se llama Juana Y nace en un mes de agosto Un domingo a las dos, frente de la esquina de los locos El partero era un doctor, un doctor llamado Mister Nací con gana y con gusto, con salud y bien robusto Con salud y bien robusto, ni muy bonito ni muy feíto Era el porto de la casa, donde está me crió mi mamá Y aquello era el consentido, su primer hijo varón Con palmita me arrullaba, mi chacarita sobaba Los pollitos me cantaba y con su canto me arrullaba Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Al dar mis primeros pasos, al bar que ella me llevaba En un coñecito de palo, me paseaba, me paseaba Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Como estaba bien gordito y llamaba la atención Manso como un cordero y me cargaba sin agüero Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Pero mi hermana era mala Cuando mamá estaba ocupada La mandaba que me cargara Y un pellizco ella me daba Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Empezaba así a llorar Mi mamá le preguntaba Oye, ¿por qué llores niño? Y la berrionta le contestaba ¿Será que quieres ver? Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Bueno, de nuevo Lisandro Mesa Y su rumbao Anda Leonidas Plaza Que rico Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú La gente me regalaba Dinero, balón celado Mi hermana se lo gastaba Con un chueco enamorado Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Empezaba así a llorar Y mamá le preguntaba Oye, ¿por qué llores niño? Y ella contestaba de nuevo ¿Será que quieres ver esto? ¡Mamá! Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Como estaba bien gordito Llamaba así la atención Manso como un cortero Y me cargaban sin agüero Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucucú Pero mi hermana era mala Cuando ya, ya estaba ocupada La mandaba que me cascara Me cascaba, me cascaba Duérmete niño, duérmete tú Antes que venga el currucú Bueno Y se los dejo ahí Ahí nomás ¡Epa! 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 Música Yo sé que tú eres bonita, pero por favor no insista, pidiéndome que te quiera Yo soy un hombre casado, y no quiero hacerte daño, aunque sé que tú eres soltera Yo tengo mi hogar formado, y si llego a abandonarlo, eso sería una condena Y mi Dios no me perdona, porque soy una persona de una conciencia muy negra Yo te digo el punto de la verdad, tengo mis hijos, mi esposa bien hogareña Si le doy la espalda para irme contigo, estoy seguro los dos no buscamos problemas Es mejor que dejemos todo atrás, sin recordarlo espero que me comprendas Si tú me das lo más bello de tu vida, como si al cielo le robara una estrella Una estrella sin destellos, en el cielo no alumbrará Una estrella sin destellos, en el cielo no alumbrará Música ¡Viva! Música ¡Ay! Música Música Yo sé bien que tú me quieres, y no me pidas que me olvides, de mi hogar mis hijos y ella Sabes que tengo razón, dirás que soy un cobarde porque desprecio una nena Disculpa que te desprecies, si no fuera por mis hijos, tal vez yo te complaciera Música Pero sé que al complacerte, me ilusionaré contigo, y mi hogar muy triste se queda Música Lo único que te pido, trátame como amigo, y así cambiamos de tema Música De más lejos y así logramos olvido, amor querido, aunque en el alma nos duela Música Mis hijos y mi señora, me piden que te dé amor, para que tú seas mi dueña Música Música Bueno, llegó el hijo de Tuto muchachos Música El hijo de Tuto es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Hombre esta vida tan perra de esta gorda, ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón, mastico y no puedo tragar Música Música Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un virjornal Y el otro ahí en la oficina jartando uiquillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua y panela lo que jornalíamos podemos tomar Música A las diez de la mañana llega el hijo de Tuto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo de Tuto sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Música Que carro bonito, tiene el hijo de Tuta Que casa bonita, tiene el hijo de Tuta Que mujer bonita, tiene el hijo de Tuta Que ropa bonita, tiene el hijo de Tuta Música Música Me provoca contestarle trabajar mejor o como lo hago yo Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie se lo juro yo Como es posible señor que uno muerto de hambre pueda trabajar Que me suba el ojo dale el mal parecido y me pueda afanar Música A las diez de la mañana llega el hijo de Tuto sin saludar Música Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Música A las diez de la mañana llega el hijo de Tuta sin saludar Música Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Música Que carro bonito, tiene el hijo de Tuta Que mujer bonita, tiene el hijo de Tuta Que casa bonita, tiene el hijo de Tuta Que ropa bonita, tiene el hijo de Tuta Música Y usted no le conoce un secreto que tiene por ahí Que cuando toma, se le moja la cama Música Ahí dijo el Tuta Música 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 Bonita es la vida mía, pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Bonita es la vida mía, pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en calamidad Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad Son solidarios conmigo si estoy en calamidad Música Salgo a la calle sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantan la de ella Salgo a la calle sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantan la de ella Que feliz me siento ayombe, que sabroso huepajé Me quieren con mi raquera, que sabroso huepajé Música El nombre es de Miguel Jego Música 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 Nunca te ha hecho mal Música En el campo del amor siempre soy correspondido Y muy poquito el dolor que mi vida haya tenido En el campo del amor siempre soy correspondido Y muy poquito el dolor que mi vida haya tenido Nunca por un desengaño lágrimas derramaría Si por amor he llorado seguro que es de alegría Nunca por un desengaño lágrimas derramaría Si por amor he llorado seguro que es de alegría Salgo a la calle sonriente, levanto la mano y saludo a cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantan la de ella Que feliz me siento ayombe, que sabroso huepajé Me quieren con mi raquera, que sabroso huepajé Música 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 Ay cada vez que yo te veo Siento un tiki 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 Ay, qué bonito que me haces sentir Hay cada vez que te miro a ti Y me haces recatar, recatar, recatar Te estoy mirando pero no lo creo amor Y me haces el corazón 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 Tiquita, tiquita, riqui tiqui tiqui tiquiti Racatacatacatacata Tiquita, tiquita, riqui tiquiti Tiqui tiquiti, ay que racatacata Tiquita, tiquita Mira como goza Ay, mi orosco, perra El hombre de Satanás Y en Nueva York Julio y María Rivera Mamita tienes ese remedio Para el taquita que yo estoy sintiendo No lo niegues Porque me muero Es tu matraquita que viene del cielo Mami tienes ese remedio Para el taquita que yo estoy sintiendo No lo niegues Porque me muero Es tu matraquita que viene del cielo Est Tu matraquita que viene del cielo O son cosas del amor O son cosas del amor El amor, el amor O son cosas del amor El amor, el amor O son cosas del amor El amor, el amor Ay, qué bonito Que me has de sentir Tiqui 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 tiquita Hay cada vez Que te miro a ti, amor Tiqui 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 tiquita Y me haces recatar, recatar Tiqui 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 tiquita Hay cada vez Que yo te veo Cuba Y me hace el corazón Y me hace el corazón Y me hace el corazón Y en Cali, La Madrida Y me hace el corazón Tengo noticias de que tú regresas pronto Y la alegría embarga mi corazón Desde Montreal saliste para Toronto Me contó un amigo que venía en el avión Vestida de blanco y una rosa en tu pelo Con una cartera del mismo color En la sala de espera Luz días tan bella Allí para todos era la atracción Te estoy esperando vida Te estoy esperando amor Te estoy esperando vida Te estoy esperando amor Y en Colombia Te esperaré Siempre mi vida Pereira ¿Qué es eso? Es con escala Pero llegas en diciembre No sé qué día Te estoy esperando vida Te estoy esperando vida Te estoy esperando aquí Te estoy esperando vida Te estoy esperando aquí Te estoy esperando vida Te estoy esperando aquí Mi compadre, Gustavo Restrepo Es amiga mía, pero les voy a decir la verdad Qué problema es que tiene Ana María Esas cosas me dan mucha nostalgia Qué problema es que tiene Ana María Esas cosas me dan mucha nostalgia Ella sufre de cleptomanía Y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Como sufre de cleptomanía Y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Ay, Mayo No se te escapa Uy, Gabriel, alzate ¡Felicidades! 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 Ella siempre celebra ese talío Ya tuvo un problema con Tomasa Ella siempre celebra ese talío Ya tuvo un problema con Tomasa El domingo le presentó el varío Inconsciente se lo llevó pa' su casa El domingo le presentó el varío Inconsciente se lo llevó pa' su casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Se paró ella Ella sabe lo que hace Ay, perdón Las mujeres no quieren nada con ella Porque dice que se roba los maríos Las mujeres no quieren nada con ella Porque dice que se roba los maríos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Cuidado con María La que tomará Cuidado con María La que tomará Preséntenmela 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 He decidido no comer huevo de iguana Porque la iguana se parece a la culebra He decidido no comer huevo de iguana Porque la iguana se parece a la culebra En la boca se parece a la culebra En los ojos se parece a la culebra En el espinazo se parece a la culebra En el rabo se parece a la culebra No, 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 no lo como yo A mí me gusta la vida del campo Pero en el campo tengo los problemas A mí me gusta la vida del campo Pero en el campo tengo los problemas Porque en el campo vive la tijuana Y iguana se parece a la culebra Porque en el campo vive la tijuana Y iguana se parece a la culebra En la boca se parece a la culebra En los ojos se parece a la culebra En el espinazo se parece a la culebra En el rabo se parece a la culebra No, no, no lo como yo No, 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 no lo como yo Le vi cerrabo bailando las chapetas En la casa de Enriqueta como ya estaba chapeta En la pierna le probaba, le probaba la chapeta Le vi la bonja bailando la chapeta En la casa de Enriqueta como ya estaba chapeta En la pierna le probaba, le probaba la chapeta No, 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 como yo 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 No, no Oigan muchachos no sigan cazando lobos Al que le dice lagartijo machorrito Oigan muchachos no sigan cazando lobos Se los pido por lo que las quieran Porque el lobo es primer mano de la iguana Y la iguana se parece a la culebra En la boca se parece a la culebra En los ojos se parece a la culebra En el espinazo se parece a la culebra En el rabo se parece a la culebra No, 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 no lo como yo A mi me gusta la vida del campo Pero en el campo no tengo los problemas A mi me gusta la vida del campo Pero en el campo no tengo los problemas En el campo vive la iguana Y la iguana se parece a la culebra En el campo vive la iguana Y la iguana se parece a la culebra En la boca se parece a la culebra En los ojos se parece a la culebra En el espinazo se parece a la culebra En el campo se parece a la culebra No, 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 no lo como yo No, 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 no lo como yo Esto fue bailando la champeta En la casa de Riqueta Como ya estaba el champeta En la pierna le robaba, le robaba la champeta Le vi el rabo bailando la champeta En la casa de Riqueta Como ya estaba el champeta En la pierna le robaba, le robaba la champeta Le robaban, le robaban Le robaban la champeta Le robaban, le robaban Le robaban la champeta Soba Sobaíta Él es peluque mamá Él es peluque mamá De pincerrado bailando la champeta En la casa de Riqueta Como ya estaba el champeta En la pierna le robaba, le robaba la champeta Le vi el labio en la casa de Riqueta Bailando la champeta Como ya estaba el champeta En la pierna le robaba, le robaba la champeta Le robaban, le robaban Me robaban la champeita Me robaban, me robaban Me robaban la champeita No, 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 como yo 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo mismo, lo mismo, lo mismo da Marta Cortés Con mucha sabiduría ¡Jepa! La vida sigue, sigue su marcha La vida sigue pa'lante Si tú te mueres, hoy o mañana La vida sigue pa'lante Si tú te mueres, de cualquier cosa Todo el mundo llora, con tu familia Después te olvida, y ni te nombra Por eso goza tu vida La vida sigue, sigue su marcha La vida sigue pa'lante Si tú te mueres, hoy o mañana La vida sigue pa'lante Jamás te aferres Jamás te aferres al vil dinero Sé generoso, suelta tu mano Goza tu vida, te lo aconsejo Que el tiempo se va volando La vida sigue, sigue su marcha La vida sigue pa'lante Si tú te mueres, hoy o mañana La vida sigue pa'lante Darío González Darío González Ya sabe lo que tiene que hacer José Garibaldi Fuente Lindo mensaje Amigo mío La vida sigue, sigue su marcha La vida sigue pa'lante Si tú te mueres, hoy o mañana La vida sigue pa'lante Amado hermano, como Dios manda Aunque no sea tu gran amigo Aunque no tenga tan linda cara Acértalo con cariño La vida sigue, sigue su marcha La vida sigue pa'lante Si tú te mueres, hoy o mañana La vida sigue pa'lante Goza tu vida, con todo el alma No llores nunca, como un cobarde El que ahora sufre, mañana canta La vida sigue pa'lante La vida sigue, sigue su marcha La vida sigue pa'lante Si tú te mueres, hoy o mañana La vida sigue pa'lante 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 Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande, él mide consuelo Y le pido al cielo que seas para mí Muy grande, él mide consuelo Y le pido al cielo que seas para mí Y le pido al cielo que seas para mí Y le pido al cielo que seas para mí Te quiero mucho y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti, pensando en ti, contigo he soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto. Y no es así, y no es así, cuando se acabará mi sufrimiento, cuando le dará fin a mi tormento. Muy grande, envidia y consuelo, y le pido al cielo que seas para mí. Muy grande, envidia y consuelo, y le pido al cielo que seas para mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La brisa de la noche trae tu voz. Percibo tu sonrisa y tu mirar. Y sueño con tus brazos. Era un nuevo desierto. Crime tú me pongo a llorar... ay amor no me hagas padecer. Por favor no me pongas a penar. Emprende tu regreso, porque yo no me entiendo, con la triste soledad Ay amor si es tan tuya mi vida, porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Bueno, tú sabías que tú eras mi vida Mi razón, mi razón, eres tú Bueno, Oscar de Ávila Verde el escamoso ¡Epa! Pirulino se pegó una borrachera Pirulino se pegó una borrachera En el patio llegó y lo mordió una perra Pirulín, pinpon, pirulín, pinpon La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpon, pirulín, pinpon La única camisa y el único pantalón Bueno, llegaron los pasitos de Pedro Primer paso, primer paso El meneíto ¡Epa! Segundo paso Con la caderita y con la patica ¡Ahí! Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Aquilino el pregunzón, Pirulino te pegó una borrachera En la casa de Aquilino el pregunzón, En el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón, En el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón, Pirulín, pinpón, Pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón, Pirulín, pinpón, Pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Ahora, el tercer paso Con la orejita como parabólica Cuarto paso Con la calcita Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulino, 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 pirulín Pirulino, 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 pirula Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón La única camisa y el único pantalón Quinto paso Con el pelito Así, 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 así Paso seis Pasito pa'lante, pasito pa' atrás 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 Mi vida Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi vida Me volví loco y una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregué el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Música El amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vea yo No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues Mi lamento Andino No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor En el mundo hay un animal prehistórico que le renombre En el mundo hay un animal prehistórico que le renombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido Dios lo llamo el hombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido Dios lo llamo el hombre Un varón nacido de mujer, ingenuo como el cinzonte Pero Dios cayó del Edén, al rey cocodrilo del orbe Hace su meta morfón y como el ave, como el pez Valiente como el rinoceronte y sobreviviente es el rey Pelea por los aires como un gavilán, el fondo del mar como un tiburón Fabrica el petróleo y la bomba nuclear, le gusta el poder como el faraón Ay, 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 bonito canto mi cumbia Ay, 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 rey cocodrilo caimán Ay, 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 papá Dios, aleluya Ay, 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 cantando el rey morirá Bueno, y lo agarró, uh, y mejor dicho dicho ¡Adiós! 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 En el mundo hay un animal prehistórico y tiene renombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, Dios lo llamó el hombre Como ha sabido evolucionar, no se ha extinguido, Dios lo llamó el hombre Varón nacido de mujer, ingenuo como el sinsonte Pero Dios lo echó del edén, al rey cocodrilo del orbe Hasta la meta por fondo y como el ave, como el pez Valiente comer rinoceronte y sobreviviente este rey Le dieron la luna, le dieron el sol y una mujer que le dieron peco Le dijo come la manzana mi amor, que vamos a ser más grandote que Dios Ay, 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 bonito canta mi cumbia Ay, 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 rey, cocodrilo, caimán Ay, 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 papá Dios, aleluya Ay, 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 cantando el rey morirá Cantando el rey morirá Ay, 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 ay A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mi valle y el anís de mis montañas No me de trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno Porque yo prefiero siempre los de mi pueblo primero Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo A mí canteme un bambuco de esos que llegan al alma Cantos que a mí me arrullaban cuando apenas decía mamá Lo demás era bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria Como Jorge Cartes, el colombiano de oro En la Yunae ¡Gracias por ver el video! Y para mí una muchacha aperladita y morena O bien rubia de ojos claros De suave piel montañera Muchacha, música y trago De la tierra o de villano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Y para mí, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Gracias por ver el video. 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 Gracias.